Música Hemos venido a una bodega muy singular porque es la más antigua de la Comunidad de Madrid que tiene la denominación de origen de Vinos de Madrid. Es una bodega, además, la única probablemente de la Comunidad de Madrid que también produce un vino espumoso con denominación de origen también de Vinos de Madrid. Hace 20 años, cuando empezó a tratarse la denominación de origen, había apenas 5 bodegas que producían vinos con denominación de origen y hoy son más de 40 las que lo están haciendo y eso significa que la cultura del vino también está en Madrid, que Madrid hace vinos excelentes y que hay oportunidades de desarrollo agroindustrial y económico también en este ámbito. Nosotros creo que producimos del orden de 3 millones y medio de botellas al año ya en estos momentos y tenemos una exportación del 25% de la producción, lo cual también abre mercados a la producción del vino de Madrid que sin duda alguna tiene mucho recorrido que hacer en ese campo. En los últimos años hemos destinado más de 4 millones de euros a apoyar a iniciativas del sector agroindustrial y especialmente en el sector del vino en nuestra región y además tenemos a nuestro Instituto Madrileño de Desarrollo e Investigación Agrario, el IMIDRA, que trabaja en colaboración con todas estas bodegas para seguir mejorando la producción, tecnificarla y estar a la vanguardia y permitir que nuestros productos sean cada vez más competitivos.